Hace 30 años nacía con un título El Fantasma de la Ópera y con un nombre Narciso Ibañez Menda El Fantasma de la Cámara El Fantasma de la Cámara Comprendo que estás muy emocionado porque estos aplausos de todos tus compañeros y de todo el público que nos está viendo te acompañan ¿No es así? Sí, hombre, claro, claro y qué emoción tenemos todos compartiendo su emoción Narciso Ibañez Menda qué placer tan grande tenerlo aquí y verlo como siempre erguido, fuerte Ahí estamos, lo duro Sí, sí Bueno, y el Fantasma Buenas noches Una noche, indudablemente Inolvidable Inolvidable Además, hoy lo decía porque lo siento así Me preguntaban qué reacción había de la gente en la calle donde me encontraban donde entraba de todos Y llegué a una conclusión tremenda Las demostraciones de cariño que yo he recibido hasta este momento quiero decirlo en cámara porque va para todos Me han probado que yo no hice todo lo que debía haber hecho para pagar tanto amor Esta noche, Narciso se arregló una serie de figuras notables muy queridas por el público argentino que lo admiran profundamente a usted que lo respetan muchísimo y que usted seguramente va a ir convocando a uno a uno para recordar lo que hicieron a su lado Bueno, no quisiera olvidar ni sergiversar pero veo primero las damas desde luego Veo a una mujer que tuvo la culpa de que la gran lámpara de la ópera cayera sobre los espectadores La Carlota, no Emila Serra ¿Se le da cuenta que compartida es la emoción? Y si se me viste asolando también Y la directora del ballet también la ve Ay, venga, linda Véate, querida Qué amor, qué gusto A la que decapitaron ¿Verdad? Gracias Qué gusto Entre Entre los varones ¿No? Que sabe Raúl de Chañí El galán José María Valdez José María Valdez Ay, dejarme, dejarme recordar Dejarme recordar ¿Quién más? Marta Mi novia Marta, Marta, Marta Marta, Marta Marta, Marta Un rostro no familiar para el público de televisión pero que tiene mucho que ver detrás de cámara como es que es una gran directora integral de cámaras Quiero confesar una cosa públicamente El que tiene la culpa de que esta señora sea directora soy yo Exactamente Él me enseñó todo Es mi maestro No, por favor Gracias Gracias de Aquiroga que fue No, 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 un momentito ¿Quién queda del elenco del fantasma? ¿Quién queda del elenco del fantasma? Porque a nadie No, porque desde luego a Beatriz la tengo que saludar de otra manera ¿Quién? Buenas noches, Cristina Hay una anécdota El fantasma de la ópera tenía un secreto entre los muchos que tuvo Era la cara la horrible la tremenda cara del fantasma La noche en que teníamos que hacer la escena donde Cristina Dye le saca la máscara a Eric el fantasma no sabiendo lo que va a encontrar Yo le dije a mi mujer Lidia que me trajera que me trajera al camarín a Cristina para que su reacción durante la toma durante la grabación no fuese de una carcajada o de quedarse sin poder hablar y entonces le mostré aquello como dice el fantasma aquella cosa horrible que tenía por cabeza esa cara que se borró un mes después de haberse hecho el último capítulo y nunca más se volvió a ver y que yo había prohibido a los fotógrafos tomar ninguna fotografía de aquel rostro espantoso no quedó nada ni una revista ni un diario nada entre mis recuerdos cuando mi gran amigo Alejandro Romay me invitó para esto que para mí será inolvidable esta noche buscando entre mis cosas encontré un sobre en él una carta y dos fotografías de un anónimo admirador que había tomado con una camarita de la pantalla del televisión la tremenda imagen de Eric el público no la había vuelto a ver gracias a aquel fotógrafo anónimo ahora puedo como una novela volver a mostrarles a ustedes la cara del fantasma de la ópera a ver Gracias, señor. Beatriz, ¿y cuál fue tu reacción cuando viste la primera vez la cara en el camarero? Primero, veamos cuál es mi reacción ahora. Primero tengo que reaccionar de esta tremenda emoción porque podría decir mucho, mucho, mucho y casi no puedo decir nada. Porque yo creo que la nostalgia es uno de los tesoros más hermosos que poseemos, ¿no? Me gusta la nostalgia. El estar al lado de Narciso en este momento. El recordar todos aquellos pasos, todo lo que aprendí. El remontarme a mí, apoyada en un piano en Radio Belgrano, teniendo la suerte y el honor de poder trabajar a su lado en un radioteatro, y que él me mirara para decirme, tú vas a ser Cristina Day. Eso, cualquiera, y acá mismo en el estudio debe haber muchas muchachas de 20 años, como estuvieron hace un rato por estos programas, que pueden imaginarse lo que significaba que Narciso y Bani es menta. Que es de más, es mucha, ya lo dije todo, para qué voy a hacer un elogio. A partir de ese momento, la gran responsabilidad, no quiero, habría muchas cosas para contar. Quisiera señalar una, dos, Silvio, y contestar a tu pregunta. La otra fue el día de la primera grabación, con ese monstruo del videotech que todavía no conocíamos los actores, íbamos en vivo, esa cosa desconocida. Yo, por supuesto, estaba muy nerviosa. Creo que lo demostré menos que ahora, en aquel momento. Y ahora estoy más nerviosa, será el paso de los años. Narciso lo entendió, sin embargo, porque a pesar de que él estaba en todo, entendió mis nervios y me dijo algo que me quedó para siempre. Me dijo, ¿tú cómo estás, Beatriz? ¿Estás muy inquieta, muy nerviosa? Sí, por supuesto, Narciso es la responsabilidad. Piensa que yo estoy mucho más nerviosa. Y no lo olvides nunca. Porque eso fue imborrable para mí. Y luego, con respecto a lo del... ¿Cuando viste la cara? A cuando vi la cara, en un camarín que queda por acá, muy cerquita, confieso que a pesar de saber que era Narciso, cuando estuve sola dentro del camarín, mirándolo, me impresioné. Realmente me impresioné. No hay mentira, no hay camelo en esto. Me impresioné. Y además, recuerdo muy bien otra cosa que me siguió guiando a través de mi carrera, que fue que Narciso quiso que lo viera. Sí. Porque él considera que el actor debe saber siempre lo que está haciendo. Narciso, no es amante de la improvisación. No. Y esa fue mi escuela. Y eso y tantas cosas, Narciso. Además, alguna vez he dicho que es mi segundo padre. Narciso, ¿dejamos el pantano? Dejamos el pantano y volvemos a pasar a otro monstruo. El hombre. No, a la primera producción que hicimos juntos, Alejandro Romay y yo, y que creo que dejó un largo recuerdo. ¿Lo convocamos a señor Romay, qué le parece? Sí, eso, para que sirva de testigo. Señor Alejandro Romay. Hola. Yo le voy a pedir, si me permite, Narciso y Romay. ¿Tienen la quincea? ¿Cómo están haciendo? Van a estar mucho más cómodos. ¿Y ustedes para la foto? Aquí atrás. Muy bien. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, es la primera vez que te veo con mala pata, vos, ¿eh? No, no, tengo muy buena pata. Tengo una pata... Imagínate lo único duro que tengo. Bueno, eh... No, 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 cualquiera puede tener... No, no puede, no, le ruego. Todo lo demás es blando, es elástico, es potente, es pura energía. Vos, tú lo único duro. Alejandro, aquel recuerdo de aquella tarde que yo vine acá, que hablamos, que nos pusimos de acuerdo para hacer una producción, y que desde luego dijiste, no quiero que se ahorre nada, quiero que estén todos los elementos, quiero que te encuentres muy a gusto. He contratado a fulano, a mengano, a sultano, todos los que eran mis colaboradores, para que yo me sintiera totalmente a gusto y bien. Lo único que te pido es que me hagas un éxito. Se llamó Abel Santa Cruz, él hizo la base fundamental, y con todos los elementos, algunos de ellos que han desaparecido, como era aquel asistente mío tan querido, Pepito Jiménez. Que estaba en todo... Presente, presente. ¿Cuándo? Yo no voy a poder levantarme, pero cuando tú lo menciones yo voy a decir presente. De acuerdo. Los queridos que se han ido. Entonces tuvimos... ¿No están acá? Sí, no, están con nosotros. Indiscutiblemente están acá. Entonces tuvimos la suerte de un buen éxito. Y ahí también hubo otra máscara, y detrás de la máscara... A ver si nos ponen la fotografía. La tiene Caserta, ¿no? La tiene Caserta. Querido Caserta, a ver si vemos la máscara... Esa es la máscara. ...del hombre que volvió de la muerte. Detrás de esa máscara había muchas caras distintas. Muchas caras distintas. Y había un rostro. Había muchas caras distintas, porque el protagonista se cambiaba para poder hacer su venganza, para poder convertir en una realidad aquello que le habían hecho, aquel crimen que le habían hecho, de convertirlo casi en un robot. Entonces, y de una tremenda cicatriz que le cubría toda la cara, por un ácido que en un accidente había ocurrido, entonces detrás de aquella máscara y de todas las caras, había un rostro espantoso. Tanto o más que el de Eric el Fantasma. Querido Caserta, si está ese rostro, que no es precisamente para un concurso de belleza, vamos a ver si lo vemos. Esa es la máscara, Caserta. Esa es la máscara. Sigue siendo la máscara. Detrás de la máscara, Caserta. Detrás de la máscara. ¿Qué hay detrás de esa máscara? Realmente esta es una noche de emociones. No. ¿Pero por qué no seguimos mientras Caserta no cuesta la máscara? Sí, desde luego. ¿Pero podemos quedarnos media hora acá? No, por favor, podemos quedarnos lo que quieras. ¿Pero por qué no seguimos recordando? No, pero podemos recordar desde luego algunos de los personajes que estaban tan cerca de nosotros como fueron... Muñoz, por ejemplo. Carlos Muñoz. Ahí está la máscara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bravo, Caserta. Ahí está. Qué creación fue aquella, ¿eh? Querido mío, ¿cómo está? Me acuerdo el día que me cayó la máscara. ¿Cómo estás? El gusto de verte. Vení que vamos a contar una cosa contigo, Muñoz. Sí. Correte un poquitito, Beatriz, así entra Muñoz un ratito. Yo lo que me acuerdo es que haciendo uno de esos personajes terribles, estaba Carlos en una desamadrugada que estábamos grabando, dormido en una cama, y yo, amorosamente, un bigote, una calma muy extraña, unos mofletes, y ese yo le traje un café. ¿De acuerdo? Sí. Y yo me desperté y me encontré frente a un monstruo porque ese maquillaje no se lo conocía, Narciso. Era un personaje nuevo. Y un monstruo me despertaba para servirme café. Y era impresionante. ¿Qué tal te sintió el café? El café me sentó maravillosamente. Porque después sirvió para que nos divirtiéramos mucho tiempo con Narciso. Mucho tiempo, mucho tiempo. Aunque no teníamos mucho tiempo para divertirnos. Porque a este señor no se le puede seguir el tren cuando está trabajando. Sí, se apreció. No se le puede seguir el tren. Es como... Ah, sí, va a ser. Tiene una máquina tan impresionante que el segundo que pensamos que es de descanso, de respiro, viene y dice, ¿por qué no pasamos esa escena que habíamos? Y, bueno, y yo debo decir seriamente, Narciso, y con toda la emoción de mi alma que tú conoces bastante, debo decir que con Narciso tuvimos una especie de amor a primera vista. Es verdad. Cuando Alejandro me convocó para ser el padre Bormann en El Hombre que Volvió de la Muerte, yo no conocía personalmente a Narciso Bañámen. Nos dimos la mano, nos miramos a los ojos y los dos sabíamos que éramos de esta raza. Los dos sabíamos que él era un maestro y que yo era un actor que iba a estar a su servicio. Y que nos íbamos a entender cabal y totalmente. No solo nos entendimos en el plano profesional, Alejandro, sino que nos hemos entendido en el plano afectivo, hasta el punto de que en mi viaje a Madrid con el... Yo viajé con el Molière en aquella época, fui a París y de ahí me extendieron el pasaje a Madrid. Y recuerdo como uno de los momentos inolvidables de mi vida que Narciso, después de mostrarme toda su casa y el quincho que tenía su departamento de la Avenida del Generalísimo, me abrió una puerta y me dijo, esto es para ti, Muñoz. Me abrió una puerta y detrás de esa puerta había un camarín con las lamparitas, el espejo, la pintura, todo lo que a un actor lo puede conmover y emocionar. Narciso, gracias. Gracias, Muñoz, por tu presencia y por haberme permitido recordar, junto con Narciso, aquellos momentos. El elenco, suéste aquí que vamos a sacar las fotos. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Vamos a recordar un minuto con cada intérprete, por lo menos. Sí, por favor, un minuto, porque quiero que entren todos. Bueno, yo cuando era muy chica, mi papá y mi mamá me llevaron a ver a Narciso al teatro. Un espectáculo que me pareció así increíble, que era el carro de la basura. Bueno, ese no trabajaba yo, era el director. Pero era la dirección. Era la dirección de ese espectáculo. Y a mí me pareció así sorpresivo, mágico, maravilloso. Así que cuando a mí Narciso me llamó para ser el hombre que volvió de la muerte, yo no lo podía creer. Una emoción muy, muy grave. Sacamos de la galletita. De la galletita. De la galletita. A todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros, el hombre que volvió de la muerte nos dio el público, gracias a que hubo un hombre que puso sombras y luz. El señor Pratt. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Un recuerdo, Pratt. Una lámpara que se rompió en medio de un set. Bueno, y desde luego he tenido el recuerdo de muchos actores, muchos compañeros. Uno de ellos, pobrecito de mi alma, que estuvimos toda una madrugada pasado por agua. No. Y nos lo perdonó. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Con todo el cariño y el cariño, el cariño y el cariño. ¡Qué felicidad! Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos algo, ¿te vas? No. La gripe que me debe. Ahora te la devuelvo. ¡Qué un genio! En pleno invierno. Ya había traído, había traído sobre el tisíamente, había traído sobre el tisíamente, y claro, atrás de sus... un amigo con un poco de whisky para que me dices salir del agua. Entonces, al salir del agua después de tantas horas con los bomberos, pero el gran incendio parecía San Francisco. Entonces, al salir del agua, digo, ¿dónde está mi amigo? Y me encuentro un señor en el frente a mí que me dice, ¡acá estoy! Se vio nombrado a vos, ¿dónde está? Gracias. Alfredita Iglesias. Gracias. Vete ahí para la foto, ¿dónde vas? Me gusta. Yo necesito contarle un anécdota a usted. Por favor. Maestro, en su homenaje. Por favor. En el nombre que volvió de la muerte coincidíamos que acompañaba a Narciso en el liceo, en los huevos de la avestruz. Exactamente. Y haciendo cumachín. Grandes recuerdos. Estábamos haciendo casi tres cosas. Las tres cosas. Comienzan los ensayos de los huevos de la avestruz y Narciso me dice, bueno, yo quiero que te pongas un poco de canas en el cabello que en ese momento tenía. Es romboso. Es romboso. Dice, yo te voy a... Dice, yo te voy a preparar una pasta y el día del estreno yo te la voy a poner. Muy bien. Un mes... No se habló más del tema. Un mes y medio después debutamos, más o menos. Y luego yo llegué sobre la hora, me puse canas y salí. Y Narciso me llama a su camarín y me dice, te estuve esperando. Lo estuve esperando. Bien, Arturito. Y ahora tenemos las otras comedias, ¿eh? Nacho Quiroz. Para comenzar con los físicos, por ejemplo. Nacho Quiroz. No solamente los físicos, también robots. Vení. Está por los físicos, por favor. Por el físico. Vení, Nacho. Yo tengo una negra de perros. Ya, sí. ¿La vas a contar de pie? Es chiquitita, es. Bueno. Y yo estaba haciendo acá sangre negra. Exacto. En el estudio 3, y entonces estaba de uno de gente negra. Y yo subí un negro espléndido de dos metros de altura, ojos verdes, y me dice, hola, Nacho, ¿cómo te va? Y yo digo, ¿sabes quién soy? ¿Descansa? Y yo digo, Narciso, ¿cómo te diste cuenta? Por la voz. Es verdad. Ahí salió, ahí salió la foto hace un rato. Bueno, realmente hemos penetrado en el mundo de las altas comedias. Sí, también por... Yo quería tener dos palabras de agradecimiento antes que pasáramos a otras comedias, porque hemos pasado rápidamente sobre el abrazo de la muerte, el hombre que volvió de la muerte. El físico fue acá, falta Fava, ¿eh? Sí, pero te explico. No quiero que se me pase. El abrazo... El abrazo de la muerte lo tengo redivivo. Ya. Este, el hombre que volvió a la muerte fue un tremendo desafío para esta empresa. Porque cuando se inauguró el Canal 9, aquí había dos hombres muy importantes de la televisión. Uno, el señor Kurt Lowe, que en aquel tiempo fundó este canal y era el director propietario de Enelco. y su productor, un hombre a quien yo siempre me miré en él, tratando de emularlo como hombre del teatro y del cine, que fue Alba. Nada. Presente. Y además, Villalba Wells. Y Villalba Wells, que está vivo. Que los otros días tuvieron una larguísima charla con el viejo y está fantástico. Es un gran creador. Este, ellos hicieron en este canal, el primer día inauguraron este canal con un esfuerzo tremendo que fue El Fantasma de la Ópera. Su rating fue 58 puntos de rating todos los sábados. Y recuerdo siempre que Lococo me decía, tú que eres amigo de Don Kurt, dile por favor que lo cambie de día porque el sábado es el único rebuce que tenemos los hombres de cine. Y no va nadie a los cines de Buenos Aires. Y yo le debía a Lococo realmente minutos iguales a los que había vivido. Porque un hombre de cine sentado frente al televisor viendo un programa de televisión. Y pasaron los años y de pronto yo me encontré como director general de esta casa y le dije a Narciso lo que él acaba de repetir, ¿no? Bueno, Narciso, tenemos que doblegar al fantasma de la ópera. Y entonces pusimos todo nuestro empeño en eso que fue El Hombre que volvió de la muerte. Y fue de tal magnitud que nosotros teníamos los jueves a las 22.30 teníamos 72 puntos de share, 58 puntos de rating. Ese fue el momento en que me sentí como realizador, como productor, porque esa producción del Hombre que volvió de la muerte sabe bien, Narciso, que me encargué de estar día y noche disciplinadamente a su lado. ¡Qué verdad! Me puse el buzo de trabajador y corría y subía por todos los pasillos del canal. A Martín Clutelo teníamos loco. ¡Pobre mío! ¡Pobre, pobre Martín! ¡Pero qué maravilla! Y después se le dio a Martín Clutelo. Y realmente se quedó... Perdón. Pero ya está, ya está hecho el elogio por aquello que me realmente me sintió... me dio los impulsos necesarios que a él le ratificó sus condiciones de hombre convocante en la televisión y a este canal le volvió a dar el lugar que le correspondía entre los grandes medios de comunicación del mundo entero. Por eso, Narciso, antes que pase el hombre quiero decirte gracias. Y ahora sí, Nacho, gracias. ¡Que venga Enrique Pavo! ¡Que venga Pavo! ¡Por lo físico! ¡Qué alegría! ¿Qué nos vas a contar, Enrique? Mira, me tocó hacer junto a Narciso... Vení, vení para acá. Nada menos... Que se te vea de frente. Cómo no. Me tocó hacer el pobrecito Albert Einstein. Albert Einstein. Entonces, para este pobre que es el responsable de que se haya descubierto la bomba atómica creo que no caben anécdotas. Es un gusto verlo. Gracias. Saludarte. Está bárbaro. También a vos. Me gusta y alegría que hayas venido. Ahora es el turno para El Avaro y tenemos la presencia de Enrique Talión. ¿Sí? ¡Hola! Bueno, en este hombre se concentran cosas muy importantes. En él está uno de los éxitos míos teatrales más importantes de lo que a Auditorio se refiere que fue F.B. Lo más importante de todo es la vista. Ya lo sé, querido. Gracias. Mucho gusto. Mi amor. Habíamos siempre sido eso. Primero amigos, luego compañeros. Seguimos repasando los títulos de alta comedia. Por ejemplo, Sátiro y la esposa, Juan Carlos Galván. ¡Claro! 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 Novena porque creían que era yo y era él. Era él. Le tengo una pequeña síntesis. Vení, vení de frente que me encanta la toma, el encuadre. Si no... No, es muy bueno. El ángulo es perfecto. 1965 en España. ¿En España? En España. Tuve la misión de ser... 1964. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Perdón. Teatro Club Madrid. ¡Perdonácelo! ¡Perdonácelo! ¡Perdonácelo, Juan Carlos! ¡Perdonácelo, invierno! No, no, me confundí por la citación. Invierno del 64. De acuerdo. La zorra y las uvas. Mire, voy en Madrid. La presentación del maestro en teatro. Fui su asistente de dirección. Perfecto. Y lo vi haciendo parte de la utilería que iba a manejar su esopo porque usted sabe cómo es él con sus cositas. Todo tiene que estar... No me lo digas. No me lo digas. Hace cuatro días que estoy corriendo. No me lo digas. Entonces, en 1964, cuando bajó de cartel la zorra y la sube y las uvas, me dijo, Juan Carlos, ven aquí. Por otras cosas, me dijo, esto es para ti. ¿Qué es eso? Sí. Está hecho por su... Me acompaña siempre, maestro. Qué lindo. Buena, qué lindo. Perdón. Lo que Juan Carlos no ha dicho. No. Pero cuéntenme de qué se trata porque va a quedar entre un... No, no, no. Entre los dedos. No. A ver, explica, explica. Santos es el personaje. Lo que Juan Carlos no ha dicho es que él, que era mi asistente de dirección, uno de los actores fundamentales, el otro primer actor, por razones de un contrato que tenía con una productora, se habían pasado ya los días y no tenía más remedio que ir a cumplirlo. Y este señor, en 24 horas, se hizo cargo del personaje que me perdone, aquel amigo, Caffarelli, que está en España, pero superándolo ampliamente. Esta es nuestra demostración de reconocimiento y de afecto. Vamos al siguiente título, señores. El gorro de Cacabeles. ¡Ah! 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 La mujer celosa. Tremenda que el ataque de nervios está tremendo por aquí. No, no, esto es el problema mío. No, no. No, no. Ahora vos podés ser así, mirame a mí. Como Paul Newman, ¿sabés? Claro. Julio Iglesias, yo y vos. Quería decir simplemente que vine a saludar al hombre de teatro, a ese hacedor de milagros que es Narciso, con el cual tuve el honor de hacer una obra de teatro. Para mí fue un gran honor el casse en mi vida como un gran acontecimiento, con ese gorro de Cacabeles. Pero te olvidás de que hubo... también. El gorro de Cacabeles fue una producción de Canal 9. Televisión. Con todo el respeto que yo tengo por el teatro. Exactamente. Pero estoy hablando del hombre de teatro porque... Sí, sí, pero este oído mío no se regala, ¿eh? Y además hicimos otro programa. No, hicimos una obra... Un ciclo. Con Vergara Leumann que era un ciclo y yo dirigí y te dirigí en eso. El maestro Publix está haciendo señas de que... También por el gorro de Cacabeles de Elisa Belkirian. ¡Ay! ¡Se ve! Bienvenido. Aunque, perdón, aunque tengo que nombrar una producción que no fue hecha en esa casa, pero en esa producción creo que hice nacer como actriz a esta criatura. Pero en aquella producción no me tuviste a mí y fuiste muy desgraciado. Además no tuviste éxito. ¿Cómo que no? Además no tuviste reír. Yo no lo vi, no vi ese año. ¡No es muñeco maldito! ¡No es muñeco maldito! ¡Está excelente! Y gracias, Mancho, por la posibilidad que me dio. No me puedo olvidar. Yo tampoco. No me puedo olvidar. Yo tampoco. Y el público lo recuerda siempre. La bailarina siempre. Está limpia. Aquella bailarina maravillosa. Exacto. Y redoneando todo esto, el 9 de oro para... Bueno, ¿y qué hora vamos a hablar de Shkudu? ¿De Mashmaline? ¿De qué hay así? Porque estamos hablando de Oxen New York. Las otras noches por las calles de Buenos Aires me dio una conferencia sobre Vox. Es verdad. Cuando bajamos fuimos a tomar un café y se pasó una hora firmando autógrafo y mientras firmaba autógrafo me dio una conferencia sobre el Real de Madrid y Di Estefano. Además, me ponía en unos claroscuros de mi vida terrible. Empecé a comprender que yo estaba más viejo o más antiguo, como dice Shufanqui, porque yo no memorizaba las cosas que él me tiraba. Le dije, no me pongas así tanto en examen. Bueno, muy bien. Pero estamos muy felices de tenerlo en Buenos Aires. Y yo tan feliz con todo. Y Rosy, está de vuelta. Con todo. Con todo. Con todo. Bienvenido. Están queridos. Están queridos. Son tantas cosas lindas que veo en la cara de todos ustedes. A mí todavía me gritan por la calle. Ahí va el padre Gorman. El chacinete exclusivo de la empresa. Ya sé, mucho gusto. Porque ha hecho cosas usted, pero han quedado, incluso han quedado dichos de su favor. Sí, algunas frases de las obras que han quedado. ¿Quién se puede olvidar de no queda nadie en los camarotes? Eso, eso lo mató. Perdón, ¿cómo van los camarotes? El viejo de Farol, que va. No queda nadie en los camarotes. Los camarines, mi viejo. Los camarines. Seguro que eran los camarines. Entonces no quedaron muchos. Luego lo felicito. Vamos, don Ibañez todavía. ¿Don Ibañez? ¿Me puedo dar un gusto? Dígame, dígame, perdón. En vez de Narciso Ibañez en menta, lo puedo saludar como Narciso Ibañez. Bueno, ¿cómo se lamenta? A darme el gusto nomás. Gracias, gracias. Vamos ahí, sentad. ¿Sagamos la foto? ¡Sagamos la foto! Uíquese, por favor, doña Garcés. ¿O qué? Por favor. Todo sufrido. A ver, ¿no? Ven el doctor de la presidencia de Aguando Puglieta en nuestra orquesta, ¿eh? Esto no termina aquí, naturalmente. ¡Feliz cumpleaños! Canal 9.